Ahora estoy estudiando la ESO, estoy en el último curso, un cuarto, y de mayor me gustaría ser educador social. Vives como queriendo vivir otra vida, como ojalá pudiera, ojalá pudiera ser, ojalá fuera, ojalá naciese, son todos en plan, es todo ojalá, hasta que realmente pasa, entonces pues, no sé, es complicado porque te sientes diferente, yo antes no tenía ni idea de lo que era, yo pensé que era lo único que pensaba así, yo decía, pero madre mía, ¿por qué me pasa esto?, ¿por qué quiero ser un chico así de repente? Cuando realmente yo no sabía que yo ya había nacido un chico, pero había nacido un chico, pues sin pena, un chico con vulva, lo que pasa es que por los estereotipos de la sociedad y por las etiquetas, pues no pude vivir como realmente yo quise vivir, porque yo no sé que esto es así, pero sí que me explican qué es la heterosexualidad, pero no me explican qué es la homosexualidad o la transexualidad. Me fui cortando el pelo poco a poco, primero me repesó en un lado de la cabeza, porque dije que era como no tenía Rihanna, luego ya me lo fui cortando, hasta que un día me lo corté todo, entonces no fue algo de súpeto que yo dijera, mamá, me quiero cortar el pelo, fue como poco a poco me lo fui cortando, cada vez me vestía más de chico, hasta que un día dije, bueno, vale, hasta aquí, quiero ser Pablo y ya está. Yo quiero muchísimo a mi padre y él me respeta muchísimo, pero también entiendo que le cueste, porque era otra época, a él le enseñaron cosas diferentes a lo que se vive hoy en día, a él de pequeño seguramente le enseñaran que un hombre tiene que estar con una mujer y una mujer con un hombre, y él a lo mejor a día de hoy no entiende que yo me quiera cambiar de sexo, o que yo haya nacido en un cuerpo equivocado, o sea, que realmente haya nacido un chico, pero con vulva, a lo mejor eso él no lo entiende, entonces me da rabia porque no sé cómo explicárselo, porque realmente yo no puedo cambiar su forma de pensar de un día para otro, él ha vivido toda su vida con ese pensamiento porque es lo que le han enseñado, y él no tiene la culpa, entonces, no sé, pero con la demás familia todo bien. Cuando estaba en primero de la ESO lo pasé bastante mal, porque me hicieron bullying, pero bueno, me cambié después de colegio y todo genial, entonces es lo que yo digo muchas veces, que se nota cuando un colegio está formado, porque le interesa estar formado y que salgan a un mundo laboral gente educada, formada y con buenos modales y una buena base, a cuando es un instituto en el que vienen aquí si estudian bien, si no estudian tan bien, y pa' casa. Me quitaba la mochila y estaba escrito, soy lesbiana, a lo mejor la gente no lo hace por, va, vamos a meternos con gas, pero lo hace de coña, o ya vamos a ponerle a este lesbiana en la mochila, lo que no saben es lo que causa eso. Creo que la sociedad tiene miedo a lo que es diferente, digo diferente porque no es lo normal para la sociedad, si no eres un chico heterosexual, metro ochenta, rubio, ojos azules, ya pitas en el escaseo de la puerta, ya no pasas, entonces es como que le tienen miedo a que, no sé, cambie la sociedad o algo, porque las personas seamos diversas, pues me da que pensar que la gente no le importa, no inculta, pero sí estar desinformada. Es lo que a mí me da pensar, porque con toda la lucha que llevamos, todas las manifestaciones que hacemos, las agresiones que hay al año por homosexuales, transexuales, los suicidios, y la gente sigue pensando igual. No, perdón, entonces es que la gente no quiere cambiar de forma de pensar. Yo espero que mis hijos o amigos de mis hijos, si tengo hijos, no sufran acoso por ser diferentes, que sean una persona más, que no se tenga que preguntar, ¿saliste del armario? ¿Cómo saliste del armario? Yo te pregunto si eres heterosexual, no, ¿por qué? ¿Porque es lo normal? No, perdón, aquí lo normal es todo, lo que la sociedad ha establecido como normal, eso es otra cosa. Es increíble lo que siento cuando ayudo a una persona, decir, Dios, es que lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ojalá me lo hubieran hecho a mí cuando yo estaba pasando por lo mismo. Entonces, es algo que me encanta, tratar con la gente que a lo mejor tiene una discapacidad, que le cuesta más relacionarse con la gente, cualquier tipo así, o sea, me encanta ayudar a esa gente, y me encantaría verme dentro de 15 años trabajando educador social, y que todo esto fuera mejor. ¡Suscríbete al canal!